Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay tú como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués El gozo de vosé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante Siendo el más importante Grabando con Itana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá como en Formula One Paso de cero a cien contigo impresioné De ti me envenené Yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé Te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Ve a la torre Eiffel que eso está muy bien Bueno, muy bien, parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando aún sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo parís de todo lo alto ¿Qué? ¿Qué? Pasado de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o parís Solo contigo escaparme Mónamos y bupleamos aquí ¿Pues nos vamos? Adiós Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando aún sí Esperando aún kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como dirías los bajos Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vos Escribo todo lo que no me atrevo a decirte En una canción que sé que pasa Amándonos El mundo en nuestra contra Y nosotros comiéndonos Nosotros dos Amándonos El mundo en nuestra contra Y nosotros comiéndonos Su boca con sabor a menta Se pone tacones pero tiene prisa De todas las chicas en la más bonita Mira que gana